¡Odiós! ¡Odiós! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Odiós! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenido a un nuevo vídeo y este vídeo sí, nos vamos a un apocalipsis zombie, ya que la vida está como está, no me extrañaría que de aquí a poco tuviéramos que vivir todo lo que vamos a ver en este vídeo, pero gracias a mi gente de Apocalipsis zombie, me invitaron a Rute, es el segundo año que vamos, y no me voy a enrear mucho, solamente eso, es un juego, vale, es un rol donde tú tienes que sobrevivir a los zombies haciendo varias pruebas, lo cual está muy guapo, lo cual también os animo a que os pilléis unas palomitas porque el vídeo va a durar que te cagas hermano, pero que sí, que dicho lo dicho, yo ya voy entrenando las piernas, veis este vídeo, por si mañana salen las noticias de Apocalipsis y no sé cuánto que os comen el cerebro, pues ya sabéis por qué hermano, y a chacorres como yo, así que disfrutadlo mucho y vamos a ello, ¡let's go! ¡Suscríbete! Bueno, por lo dicho, estamos aquí con Manu y vamos a averiguar con él, aquí hay varios zombies, como podéis ver, y esto va de dictadores o algo así, de fin, hoy se varía gordo, tío, yo estoy ya cagado y todavía no hemos empezado, María, ¿tú primera vez cómo lo llevas? ¿Qué me lo ha presentado María y Dani? Os veo en serio, os veo así idiotes, ¿no? ¡El mismo! ¡El mismo! Se están quedando ya con nuestras caras, lo sabéis, ¿no? Ya, os lo veamos averiguado, ¿eh? Primero, bandana, bandana verde que acredita que sois jugadores, ¿vale? Siempre visible, brazos, piernas, cuello, cabeza, ¿vale? Donde queráis, pero siempre visible, ¿eh? Parezco ya en la... Vale, pulsera, acredita que estáis vivos dentro del juego, ¿vale? Una pulsera para cada uno, lo que el zombie os quita siempre es la pulsera, ¿vale? ¿Qué os recomiendo? Que hagáis una muerte épica, que cuando os pille el zombie, le roleéis mucho, le chileéis, le digáis cómemelo todo, cualquier cosa erra y le digáis, hombre, oye, te lo ha ganado, te lo ha ganado, te lo ha ganado, todo lo podemos quitar en la vida, si, en la vida gana, el coche, el coche no se le puede quitar. Yo le iba a quitar de mí, ¿qué le hice eso? ¿Qué le hice eso? ¿Qué le hice? Estarta, ¿eh? 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 Estarta. Estarta, ¿eh? 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 Chicos, seguimos. La historia, le echáis un vistadillo a la historia de lo que va el tema de los eventos de esta noche. Es totalmente diferente a la anterior. Este va de los dictadores y el otro fue una funeraria. El equipo del Piño a muerte. ¡No, no! ¡Todo lo contrario! ¡No! 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 Estos pintarios me han dicho ya así que me van a meter una bomba en el culo o lo que sea. Y ahora vamos a ver. Que no voy a hacer misión. ¡Ah, vale! ¿Ya estáis cagando? ¿Ya estáis cagando? ¡No pasa, pasa! Yo te cambio puro a mano por tu BMW. ¿Pero a pelo? ¿Pero a pelo? ¿Pero a pelo? ¿Pero a pelo? Yo te cambio todo por tu BMW. ¿Pero a pelo? Que corte que ha cogido la mano allá, eh. Dicho que era, dicho que era. Pues bueno muchachos, hemos dejado a Jorge y al demás equipo recogiendo los bocadillos y nosotros nos hemos venido aquí que quiero grabar, quiero grabar el escenario y el show, ¿vale? Así que, ay, tenemos subido esa cuesta y silla de mierda y estamos ya reventados, eh. Espera, espera. ¡Joder! Así que nada, me voy a subir al escenario y lo grabo de ahí para que veáis. La otra vez fue de militares contra no sé qué y esta vez son de dictadores contra cubanos o algo así, no sé, una movida rara. Ahora lo explicarán ahí y lo grabamos nosotros, ¿vale? Así que les quedo, estoy reventado de derecha. Bueno, como podéis comprobar ahora mismo es todo muy bonito. Ahora mismo están bailando los zombies porque te ves son pesados. Ahí están los grupos que van a arrancar. Sí. Pero esto se va a acabar en breve, ¿vale? Y esta muchacha nos va a perseguir con ella. A esta mujer. Ya se valía, ya se valía. Así que nos vamos para el escenario, muchachos. Ahí está explicando Manu y ahora va a empezar el show, pero está explicando a Manu todo lo que hay que hacer antes de estos pollos, eh. Y un coche. ¡Ahora! Ahí mejor, ¿no? Ahí mejor, ¿no? Ahí empieza el show, hermano. He comprado una púscula de push bastante adepta. ¿Qué me sirven mis investigaciones? Adelante, doctor Mengele. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, son doctores y están explicando ahora en cuando. Yo mentiré de todo lo explico a ustedes, ¿vale? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hace lo que está pasando aquí? Conejo, no reconocido, ha cogido mi máquina y la he terminado. ¿En qué año estamos? En 2022. ¿Esto puede? Vaya. Venga, que llevadlo. Llevadlo. Va a tocar ahí. Vamos campeona, que tú puedes. Chucky. Quiero que no le haga ningún daño a esa parte del fronte. A ver lo que le van a hacer, hermano. A ver lo que le van a hacer. Pase por aquí que voy a sacar su toque. Pase por aquí el brazo. Un pelín de ADN. ¡Aaah! ¡Aaah! Un pelín de ADN, pero vamos. Está funcionando. Está funcionando. A ver. ¡Aaah! 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 Ya pueden salir por ahí. Hemos extraído un poquito de ADN. ¡Aaah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! 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 ¡Ay �地! ¡Aaah! 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 ¡Los más lesaguemos! ¡Aœa! ¡EAK! ¡Aaah! ¡EAK! ¡nes muchachos! ¡foreign! ¡Ahí van, ahí van corriendo! ¡Oh Dios! ¡Ahí tengo algo mal a lo que armarme con mi muestro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero déjame, puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy aquí está mi equipo! ¡Ay! ¡Ay coño! ¡Ay joder! ¡Ay se lo han perdido! ¡Ya se lo han perdido! ¡Ay! ¡Holga! 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 ¡Ya está, nos vamos para casa a vosotros! ¡Holga! ¡No, joder, cabrón! ¡Ay, paséis, muchachos! ¡Ay! ¡Voy para arriba, voy para arriba! ¡La otra vez con mi coche, la coche, ¿no? Ahora os cuento. Ahora os cuento. ¡Ay! ¡Ven para mí, por ahí, por ahí! ¡Corre, Jose! ¡No te acabo con... ¡Corre! En la vida lo he visto yo corriendo así, a ver. ¡Adiós! Hostia, a ti sí que no te esperaba, ¿eh? Pero, parte, ¿a qué estoy esperando mi equipo? Si me da dos segunditos... Tienes pinto de salir corriendo, ¿eh? Tienes pinto de salir corriendo. ¡Ahora nos vemos! ¡Y un buen coche, hermano! Yo me quito del medio, por lo que pueda pasar. Y ahora... ¡Oh, Dios! ¡Parte, aparte, hermano! Que estoy esperando unos pocos míos. ¡Parte, aparte! ¡Joder, Dios! ¡Ale, me llaman por terreno! ¡Suelto para que te pueda dar a un zombi llamándome! ¡Dime! ¡Jorge! ¿Qué tal aquí todo? ¿Qué os pasa? Yo me voy a dar a un pechuque. ¿Qué pasa? Pues si te acabas de comer bocay ahora mismo, José. ¿Cómo vais? Pues hoy no me ha quedado en el coche. ¿Tú has me ha alfinado o te has me a por el camino? ¿Cuándo te han presidido? A mitad y mitad. Veo, voy para arriba, que allí está Jorge también. Y así, vamos a ver las pruebas, tío. Vamos a ver las pruebas, pero por lo que veo los chiquillos están ya cansadillos, ¿eh? ¿Están ya cansadillos? ¿Si me ha tirado eso solo? ¿Por qué estás caído al suelo? ¿Está quitado la vida? El del Benaví, no. Ah, vale. El del Benaví. ¿El del Benaví qué es? Yo había músculos en las piernas, yo no sabía ni que existía nada, ¿eh? ¡Joder! Ha aparecido, ha aparecido el baile. ¿Para qué está pasando? ¿Estás metido? La madre que la parida. ¡Vente para acá, Tere! O bueno, veamos para la esquina, si vemos algo que nos escondemos. ¡Vente, vente para acá, Jorge! ¡Veamos para dónde tenemos que ir! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vente, ven! ¡Vamos a grabarlo! ¡No, si eso está ahí todo en el mapa! ¡Venga, necesito a alguien que lea, José, lea! Pero con voz de mujer, por favor, como tú sabes. ¡Venga, vea! ¡Como tengo que leer! ¡Yo con el fracoque, la que es la vecina! ¡Vamos a ver! Como estoy consultado, tú y yo te ordeno que sigas estas instrucciones. ¡Cojo aire! ¡Cojo aire! ¡Pausa! Por tu propio bien. Debido a que en este pueblo hay personas, por llamarlo de alguna manera, que quieren destruir nuestra amada patria. Preséntate en el hogar del pensionista a partir de las 12 menos cuarto. Para que nos ayudéis a destruir los malditos zombies. No, sin antes ayudarle a mí, claro. Ayudarme a mí, claro. ¡Señor M. Brown! ¡Es mi bravo! ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa de pensionista? ¿Dónde está el mapa de pensionista? ¡Tira de Google Maps! ¡Tira de Google Maps! ¡Tira de Google! ¡Tira de Google! ¡Mira, ya está para entrar! Sí, espérate. ¡Ah, vale! ¡Corre, Tere! ¡Ví aquí! ¡Mitira, sabío! Le damos a guardar el coche. ¡A la ruleta de la siguiente! ¡Parte, aparte! ¡Está oleando, Tere! ¡Huele a vinilla! su corriente como echa a correr la chumbo ahora pero como la prueba si hay un zombi vamos a ser como todos los tratamientos vale vamos 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 equipo la verdad es que no me han dado un sitio muy espacioso resulta que aquí tenemos un armamento nuclear nosotros ya habéis visto lo que hemos hecho al principio hemos resucitado a nuestros mejores amigos de la infancia y queríamos de hace muchísimos años y queremos digamos utilizar una armamentística balística para que todo esto funcione vale lo que queremos traer la paz a la humanidad entonces un vaso que yo salió lo único que necesito es que me traiga y una pieza esas piezas son el componente que inicia todo este armamento y las tiene el amigo está tan joseín ahí arriba y nadie le río el chiste así que lo que le gusta para que no se ha como la de la copa entonces hermano que no soy esa danjos ahí yo no soy la primera ni la última vamos 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 me temblan las tiendas ya, ya te veo ¡Corre! 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 ¡Hostia, que me faltan escalones! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Coño, que peche a correr! Este pueblo es bueno para la escalería, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Eh? ¿A la paz de Dios, hermano? ¿Cómo estáis mis muchachos? Muy cansados ¡Hostia puta! Eso que acabamos de empezar, ¿eh? ¡Uhh! ¿Dónde estáis abajo, José? ¿Cómo está mi equipo? ¿No es vos, no? Y acabamos de empezar, ¿no? ¡Perfecto! No son ni las 12, ¿no? ¡Perfecto! Debe que te quedan 5 horas por delante ¡Viene para acá! Sí, pero aquí no puede hacer nada ¡Ese es el primo mío! ¡Ese es el primo mío! ¡El tonto de la camarita! ¡El tonto de la camarita, empezamos bien! El cabrón me cago, gordo Porque yo le sigo así en internet El cabrón me cago mal ¡Ah, por Dios! Ahí te han llamado Mira, yo tengo fórmula infalible, ¿vale? Yo te voy a explicar Yo tengo fórmula infalible que convierte son bien buenos ¿Son bien buenos? Sí, me tiene que traer tres cositas ¿Tres? Vale, tres cositas Me tiene que traer sangre de minotaurio Me tiene que traer agua de manantial Y me tiene que traer polvo blanco Polvo blanco Lo de polvo blanco es rápido, averigualo ¿Qué es la lavadora? Yo creo... No, lo polvo blanco es lo más rápido de averiguar, creo Esto es porque te lo voy a decir muy claro que quede grabado Que quede grabado, ahí está El polvo blanco es para borrito, ¿eh? El polvo blanco homenaje morito, tú no Ah, vale, ¿qué es para ti? Si a mí me falta polvo blanco, yo te reviento Ah, no, 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 tú tranquilo, que ya he averiguado polvo blanco Del árbol grande, del parque de Fresno Del parque de... Ah, que te hace con las cosas, ¿eh? Parque de Fresno Que te hace con las cosas, ¿eh? Morito no repite, ¿eh? Morito no repite, ¿eh? Morito sin volar a ver y ya está, ¿eh? Que se encuentra en unos botecitos de la plaza nuestra, señora de la cabeza ¿Lo estáis apuntando en un móvil o en árbol, eh? En un papel o algo, ¿eh? No, espérate, memoria... ¡Memoria fotográfica, joder! Memoria fotográfica, esa Si está hasta el móvil subado, ¿viste? ¿Cómo está el móvil? Te hay una cosa, como tú la especiada, yo te voy a tener una cosa Ah, vale, tú puedo, ¿eh? Tal vez que tú te vas joder mucho ahora, pero... Ah, no, entonces, ¿no? Bueno, pues sí, también da, claro Que me va a dar una cosa especiada, porque soy especiada, ahora Pero no sé si especiada, pues... no sé ¡Ay! ¿Dónde va este coño? No, no, hermano, aquí no lo puede hacer nada, ¿no? ¡No! ¡Primo! ¡A ti, a ti huele! ¡Primo! ¡Primo! ¡A ti huele! No, aquí no huele Aquí no moverse, no moverse Que sea no movemos, no nos ve Eso es como los dinosaurios, ¿no? Claro, si no nos movemos, no nos ve Como... Un elefante, ¿qué coño? Mira lo que viene, no había que moverse Huele a vainilla por ahí, por ahí Eso es como las 50 sombras de Grey, ahí va a ser algo, por ahí Como te diga que tienen que bajar por la cuerda, ¿verdad? Porque esto cuando echemos a correr, corremos todos Que vamos a... ¡Hostia, nos jodas! Necesita que yo voy a tirar de todo esto Bueno, podéis estar agarrando, joder, y a tomar por culo a buscarme Y que... Ah, vale, pero... Tengo que resucitar muerto ¿Pero yo tengo que ser la primera? Tú misma Ese hijo bueno que tú tienes, lo que le dejo en coherencia Aquí no tiene que dar una pieza, ¿no? Aquí no tiene que dar una pieza, ¿no? Aquí no tiene que dar una pieza Para bajarla para abajo Sí, claro ¿Cómo se llama arrozote, no? Chupamela Chupamela, eh Chupamela 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 A tomar por culo Ahora venimos con los porbitos y eso, ¿vale? ¿Tendremos que ir? ¿Con la cuerda? Claro, si es lo que nos ha endiñado, tendremos que ir así ¡Oye! ¡La cuerda se dice! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para niño! ¡Firma! Con eso podemos pedir la hipoteca No Ahora tenéis que hacerme un segundito, ¿vale? Y ya que tenéis esa cuerda Me viene, es que me queda ¿Vale? Entonces, ahora lo que necesito es que me capturéis un Z Ese mismo, ¿no? Me vale, me vale ese mismo Las cosas que estoy haciendo en un experimento científico ¿Vale? Vale Os explico Por ejemplo, el payaso Sí ¿Vale? Es simple de escoger ¿Vale? Porque murió haciendo chistes ¿Vale? Y a él lo que le gusta, lo que le tranquiliza es que os riáis ¡Ah, vale! Vale, vale Que le riáis la gracia porque es un payasito Entonces, quiero que me lo capturéis y me lo traigáis aquí, por favor ¿Y cómo hay que capturarlo? Bueno Tenéis una cuerda y con mucho paz y amor Por favor, no se le dais a mis criaturas ¡Ah, vale! Atársela al pescuezo, venid para acá, mi muchacho No ¡Qué bien, qué bien! ¡Que yo estoy muy loco, eh! ¡Ay, así tiene que reírle, así! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! Pero que se va ¡¿Qué? ¡Ve, ve, ve! ¡Hasta la cuerda con meses no te quito así! ¡Mira qué coña! ¡Mira, mira qué coña! ¡Mira, ponselo! ¡Jose! ¡Jose, no lo tenes! ¡No, no lo tenes! ¡Ahí lo tenes! ¡Llévalo para arriba! ¡Jose! ¡Jose! ¡Jose, pero si tú estás peor que el payaso! ¡Jose, para acá! ¡¿Qué te ha peor que el payaso?! ¡Muy bien, está ahí! ¡Jose! El componente nuclear que se supone que esta mierda lo tranquiliza A ver, a ver, tranquilizarlo, hombre ¡Séntalo, séntalo! ¡Ahí, ahí! ¡Espresolado, espresolado, hermano! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está el bicho! ¡Ahora yo puedo hacer mi experimento tranquilo! ¡Claro, coño! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué bueno! ¡Corre, corre! ¡Ríjame, manillo! ¡Ahí está! ¡Madre, qué pariós! ¡Ay! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya me lo han mordido! Bueno, aquí tenemos otro grupo también, saludar para YouTube, ¿vale? Que están participando Y nosotros vamos a hacer la misma prueba, o parecida, ¿no? ¿A dónde tenemos que ir? A la plaza del Carmen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que esta gente viene del freno ¡Ah, bueno! ¡Sí, vamos ahí para freno! ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Choca, choca, choca, campeón! ¡Mucha suerte! ¡Eso es un polla! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡No debíais en ningún lado! ¡Vale! ¡Familia, mucha suerte! ¡Hasta luego! Ahora aquí sí que tenemos que tener cuidado que ahora puede estar escondido por esos sitios y demás, ¿eh? ¡Dejante el rolo, eh! ¡No, o sea, ahora es que cuando se pone esto feo! ¡Vale! Pues vamos al parque es frío a recoger sangre de puticonia, ¿no? ¡Ay! Tú ves, cuando me ha dicho polvo blanco digo, eso lo averiguamos rápido Hacemos dos o tres llamadas y lo averiguamos pero, ¿no? Al final es rosa, ¿no? Eso más complicado Así que nada ¡Ah, mira coña que está el parque ya! Creo que la han puesto más cerquita las pruebas, ¿pues? Sí, creo que han movido el pueblo ¿Has movido el pueblo en vez de las pruebas, no? ¡Jajaja! Es que hace tres años, tío tuvimos que correr los más grandes, ¿eh? ¡Oh, ese cabrón, tío! ¡Así va a estar toda la noche, eh! ¡La madre que lo parió! ¡Ya me ha pegado ocho más rato! ¡Mátale! ¡Que no soy un buen zombie! ¡Mátale que no soy un buen zombie! ¡Oh, qué guapo el BM! Esto sí es legal, ¿eh? Vale, aquí estamos ya en el parque Fresnoeste ¡Qué guapo se queda! Dios, sí se queda muy guapo, ¿eh? ¿En el Serrano? ¿Eso es? ¡Qué guapo el BM, tío! ¿Eh? ¿Dónde está mi equipo? ¡Se da el águila! ¡Está por dentro! ¡Ah, guapo! ¡Ahí, ahí los tiene! ¡Ahí 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 los tiene! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Quítame, quítame, quítame! ¡Estás caído! ¡Corre, Willy! ¡Vete acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí mis muchachos! Esto es lo bueno de venir con otro equipo ¡Corre, corre, corre, que no te veas! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, ahí! ¡Llevárselo! ¡Toma por culo hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ve más, Tere! ¡Tere! ¡Ah, que hay aquí otro! ¡Ah, que hay aquí otro! ¡Pero co-! ¡Que no, que soy yo! ¡Que co-! ¡Que co-! ¡Que co-! ¡En la caseta municipal! ¡Eh! ¡Me falta mi Tere! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Estos parques! ¡Venimos aquí, que veníamos! ¡A por sangre de unicornio! ¡Por polvo rosa! ¡Ay! ¡Ya me liado hermano! ¡Ya me liado! ¡No! ¡Pero es que tengo sangre de unicornio! ¡No! ¡Polvo rosa lo menos así! ¿A quién buscamos? ¿Esto es el parque fresno? ¿Esto es el parque fresno? ¡Sí! ¡Pero sabéis a quién buscáis! ¡Ah! 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 ¡No! ¡A mí no me buscáis ni a mi señora! ¡No! ¡Estáis un poco equivocados! ¡Vamos a hacer una cosa! ¿Vale? ¿Dónde estás? ¡Bueno! Te voy a dar cinco segundos para que estés corriendo porque te equivocaste de lugar! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Hamuno! ¡Para acá! ¡Handle! ¡Pa' acá! ¡Pa' el otro lado! Wow, han hecho bien tirarlo para allá! ¡Venga, vale! ¡Me voy a ir yo para allá también! ¡ fol no da tiempo para salir corriendo pero ya no hemos perdido otra vez para acá para la luz blanca acércate a la luz caroline la parada ya parado vale 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 y el parque pero es que esos no son son otros que están fuertes están fuertes por ebay parte nosotros que estamos ahora mismo parte de mí para que el hombre si es que hay algo adiós ya o sea que mañana se sienten las piernas no lo ha despistado adiós hay tú pero hay que hay que no me alumbra que no veo tiene tiene viene y viene lo bueno que con el flash que los del lumbro me del lumbro hasta yo a ver mira mi tele que valiente cuál es su chocho ahí va ella ahí va ella sí hay un árbol me sigue casas en ese árbol lo cojo yo lo que es tú lo despisto y otro cual es despacito 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 modo silo corre corre ahora 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 mira qué cosa correcta en la foto lo que sea dónde está a ver que lo parejo ¡Corre, muchachito! ¡Abajo! Bien, bien, bien amagado, bien amagado Bien amagado, lo que no sé es lo que hay que hacer, chico Vamos, hemos descifrado un código, enseñar el código, María, enseñar el código 6, 5, 3, 1, 2 ¿Tienes la foto? ¿Te enseña la foto? ¿Es lo que hemos tenido que descifrar? Lo que no sabemos ahora es dónde lo tenemos que entregar Mirad, aparte, quito esto Es el código que hemos tenido que descifrar Pero, ¿y dónde hay que entregarlo ahora? Pues, al parque Supuestamente, en la sangre ¿Para que no dé la sangre? A ver, sí hay que decirle el código A ver, sí hay que decirle el código Está en el que estaba aquí abajo ¿Cómo dice, decime qué queréis? Ah, sí, sí, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Para que no veas ningún... ¡Toma, Jorge! ¡Across, Jorge! ¡Cómeme el otro! 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 ¡Cuidado un coche, un coche! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que se me lo come, que se me lo come, bichos para la cara! ¡Ahora, Jorge, corre, corre! ¡Adiós, adiós! Mira, gente del pueblo se salva, hermano ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre Teres! ¡Corre! ¡Corre Teres! ¡Corre! ¡Oh Dios! ¡Jajaja! ¡Los malos que lo has parado, ostia! ¡Quítamele, quita coño! ¡Me cago en la nada, Serena! ¡Joder! ¡Corre! 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 aquí 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 a esta familia estamos bien y no está todo entonces tengo el combi con hambre y os va a comer vivo entonces nos vamos vale correte ¡Tere! ¡Tere! ¡Cómate! ¡Otra vez! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Tere! ¡Joder, tío! ¡Mi madre! Y ahora nos queda con medio equipo atrás, Tere. Tú me has visto correr, ¿verdad? Sí. Como no corrió mi vida. Sí. Está grabado. ¡Más fallado! ¡Mira quién hay allí! ¿Qué más corre? Me has fallado con las piernas. Ya lo he visto. ¡Qué me iba a caer! Me has fallado con las piernas, yo lo he visto. Me has fallado con las piernas. Hasta el solmiso de la cuesta y la dejado, ¿eh? ¡Joder! ¡De verdad! Venga, vale, pues vamos a ver si nuestro grupo se viene. Porque si no... Si no viene nuestro equipo... Mal asunto, porque los dos solos no podemos hacer nada, ¿eh? Así que... Mira qué putada. Vamos a llamar a los demás. Vale. Que están por ahí perdidos. Vamos a hacer una pregunta a ver si es verdad que tenemos que venir aquí. Porque no lo sabemos. A ver, si no, no venimos para acá con él. ¿Otra vez acá ustedes? Sí. Una pregunta. ¿Una pregunta? Una pregunta. Tenéis que estar todos. No, solamente preguntas. ¿Sabes una pregunta para ver si venimos todos? ¿Aquí no tenemos que traer un código? No. Vale. Vale. Era la duda. Gracias. Otra pregunta. O sea, que el código que vamos a descifrar entonces aquí no es, ¿no? Pues aquí no. ¿Entonces dónde coño es? Que lo coge. Que lo coge. Ja, ja. Venga, gordito. Corre, dale. Ha corrido más que en su vida, vamos. No, pero por mí, no por su. ¿Te ha morido, no? Estoy bien. ¿Has corrido? ¿Eh? ¿Has corrido? ¿Has conseguido algo? No, aquí no hay que dar código. Pues no, no has dicho. Con esto ya tienes ya tres meses, ¿eh? Aquí no hay que dar código ningún. Estoy bien, estoy bien. Que lo del código es otro problema para volver a bajar a la plaza. Después ya lo tenemos. Yo creo que mi corazón no ha conocido nunca estas pulsaciones. Y que hay que reclamar no probetas. Yo creo que mi corazón ha dicho, vale, hasta 80, 90 llegamos, ¿no? Pero aquí le he pegado un apretón, hermano. Yo creo que me va a salir culata o algo, ¿eh? Ja, ja. ¿Qué ha dicho? Convénselo, Tere, convénselo. A qué lo pillo yo cagando ahí detrás. ¿A qué? ¿A qué? ¿No? ¿Ese es el que estaba cagando, que sí? Se encuentra, se encuentra mal. Ahí va, ahí va. Venga, no, no. Mira, mira, el cabrón, tío, todo lo que corre, tío. A mí no me ha cogido, ¿eh? Claro, hombre. Es que esa gente hace deporte. Pero bueno, vamos a hacer la mago de... ¿Dónde estaba la plaza? Escuchadme, vamos a hacer la mago de escondernos también por aquí, por estos laditos, vamos a jugar bien. Por el medio de la calle tampoco podemos ir, ¿eh? Por allá. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo coge, lo coge, lo coge. Lo coge, lo coge. Lo coge, lo coge, lo coge. ¡Uy, Dios! ¡Ostia, por los pelos! ¡Ostia, qué grande! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre, corre. Ok, aquí, aquí. Aquí hay que haber puesto otro. Por ahí arriba, por ahí arriba ha puesto otro. ¿Combió? No sé, por ahí ha puesto uno. No sé, por ahí ha puesto uno. Ahí la han encontrado, al cierto. ¿Te da una cámara? Esa es suero, como suero. Cállate. ¡Eh, eh, eh, eh! María, María. Tere, María, Tere, María, Tere. ¿Eso qué es? Tere, María, lo ha encontrado, lo ha encontrado. ¿Esto qué es? No sé. ¿Ah, tú ha encontrado otro? Sí. Deja uno para que venga. Deja uno por ahí. Mira, pues ya está. Yo creo que la sangre irá a esos amarillos. Porque aquí no hay nada rojo. Claro, nosotros tenemos por sangre que es algo rojo. Pero a lo mejor no es rojo. Así que ya tenemos la sangre. Corre, corre, corre. Qué guapo. Mira, tío. Ahora, 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 ahora. ¡Vamos, María, Ose! ¡Vamos! ¡Vamos, María, Ose! ¡Vamos! ¡Vamos, el equipo a mí! ¿Ya? Mira, ahí está. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah! Ahí está. Esto no funciona, ¿eh? ¡Esto no funciona, eh! Ahora, José. Escucháme, me gusta. Vale, y aquí, y aquí, en este mismo parte... Escuchala, ¡perotudo! ¡Ah, vale! Ahí está, amigo, muy bien. Escuchame una cosa. Te vas a más, a pinche, te vas a más, a pinche. Te lo haces todo, ¿eh? Te haces a más, a Ose, y te haces... Sí, 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 sí. Escuchame. vale la herramienta y ella va a dar la siguiente información 5 metros de distancia 5 4 para que para que por favor para ti para que me acuerda me voy a caer pues vamos buscando plata y encontramos oro como dice mi hombre jorjito cuando van a pasar el bar ay ay venga vamos muchachos que ya lo tenemos casi la noche pasada son las 1 tere, toma con la cámara tere, quítamelo de encima tere tere, cerco a mi a fuera de la cámara ¡Corre, Tere! ¡Jorge! ¿Está? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Que me han cogido! ¡Me han morido! Vale, vale, vale. ¿Ya ha pasado algo? Vamos a ver, no te flipen. Cada uno viene a los que piensan. ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Que iba a follar, Jorge! ¿Qué ha pasado, no? ¡Adiós! Así lleva los pelos que lleva, ¿no? ¡No, pero ¿dónde va? ¡María! ¡Vale, sigue, 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 sigue! ¡Corre, corre, sigue, sigue! ¡Venga, voy yo contigo! ¡Tere, quédate tú ahí con Jorge! ¡Quédate que estás ahí con Jorge! ¡Ven, ven, ven! Yo lo he visto aquí, ven! Por aquí lo he visto yo a ellos indagando. ¡Mira! ¡Ah, no! ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Se te ha caído del bolsillo! ¡Ah, no! ¡Eso era otro! ¡Eso era otra cosa! ¡Es que a veces hay otra! ¡Ay, tú! ¡Que me ha asustado! ¡Mira, ahí tiene una cosa! ¡Si la están buscando! ¡No, eso no es! ¿Qué estás buscando? ¡Era polvo blanco! ¡Eso buscamos nosotros! ¡Polvo blanco! ¡Eso no es! ¡Eh, María, María! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Abre esto! ¡Un poco! ¡A ver! ¡Bueno, que he visto yo polvo! ¡Pero no creo, ¿no? ¡No! ¡Pues es suciedad! ¡Es suciedad! ¡Es suciedad! ¡Es tierra, ¿no? ¡Adiós! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Pero a ver si me deja el...! ¡Me voy por el otro lado! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡No te va a dar nada! ¡Corre! ¡Mira al hombre! ¡Para allá! ¡Voy para allá! ¡Para allá! NO! Corre 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 AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A體 everderrito de la cara A體 eo A78 Ese papel logra, voy a poner la cámara lenta esto es izquierdo izquierda flor no voy a preguntar eso voy a poner la oreja como el que no es la familia activa bueno voy a explicar cómo lo he hecho maría se ha puesto eso aquí vale nosotros no apuntó el código de 132 que tiene un zorro en la cabeza hermano así que vamos a decir lo que se tiene por aquí 525 se ha quedado mientras que la mujer está por ahí entretenida por otro ya me averiguo al código 525 sin premio en como venir 4 4 4 4 4 4 4 por qué con esta jorge nos da cuatro segundos a correos ahora y sí que atrás pero no cómo es tan fuerte porque que los polvo ahora tenemos que venir ¿Qué eres? Que sí. ¡Corre, Tere! ¡Que la coge, que la coge, que la coge! ¡Que la coge, que la coge! ¡Ya sí, ya no puede! Parece un pato mareado. ¡Corre, varía! Estas ya las pobres que no pueden. Por ejemplo, que yo me atreplante en tequera. Esto es un zombi. Aquí no lo veo bien, tío. ¡Ah, sí es, tío! Y ahora... La luz los atrae. Si no hay luz, no viene. Por eso han dicho por allí. Si no los miran, no los ven. ¡Que le veo encima! ¡Que le veo encima! ¡Vamos, llegamos, llegamos! ¡Dios! ¡Ay, la luz, la luz! ¡No, no, no! ¡525! ¡525! ¡Hermano, ya está! ¡Vamos a probarla! ¡Ah, no! ¡El otro código! ¡El otro código tenemos más código! ¡Dios Dios! ¡Qué maldito! ¡Qué asunto de verdad! ¡Es que 25 para sacar la llave! ¡Esa súper no! ¡Ya he arrancado! ¡Ah, vale! ¡Esta encima! ¡Vale! Entonces, ahora necesito que tú vayas hacia allí y se lo devuelvas. Los demás los tengo aquí raptados. Vale. O sea, que no lo he podido tocar. Bueno, esperadme un cachillo. Le tengo que dar esto y ella me tiene que dar algo. Nada, nada, tú volver aquí. Tienes que volver porque tenemos que hablar. Vale. Pero que no te tome el zombi. Vale, lo voy a intentar. Vale, vale, vale. Me va a tocar a mi corra. Llevo la pieza, llevo la pieza. ¡Pilla cacho, hermano! ¡Pilla cacho, hermano! ¡No! ¡Joder! ¿Qué están los huevos de correr ya? ¡Mierda, garbo! ¡Muchachos! ¡Pará! ¡Ay! ¿Dónde está la mujer? Toma, si no te doy esto, los demás no juegan. Vale. Muchas gracias. A la monja. Vámonos. Vale, otro va a correr para atrás. ¡Joder, arrojal, el cabrón este! FUff! ¡Acipro! ¡Arriba! ¡Acipro! ¡Jajaja! 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 Los zombis Sine! ¡ihaja! ¡Macarena! ¡A la luz y al ruido! ¡Mucho cuidado con la luz y el ruido! ¡Así! No me encienda la luz que van detrás de ella Sigiloso y a oscuro Aquí si no en YouTube no sale bien Pero bueno, tú a rato apagala que si no se te ve Vale Mira que feliz Hostia, una polla, sonriente, que guapo Mira que feliz Ese es el sello mío Vale, vale, vale A un chocho sonriente, por favor No lo hago yo sin quera, es fácil, es fácil Ella para hacerlo me tenéis que hacer un favor Adiós, ¿cuál o? Tienen que ir a buscar No te tenéis que reír Vale Al doctor chupamela Vale Y me traes el petróleo Vale, pues tenemos que traer petróleo ahora Uno de nuestros soldados ha caído Ha sido José Daniel Y la madre Y la madre de él Que es anillo a Al médico Pues ha puesto José Daniel Hasta caído Así que nos vamos Voy, voy Y vamos ¿Qué tienes aquí? ¿La manda a patrio acá? ¿Qué tienes tú? Nosotros lo traemos todo ¿La patrio acá es esto, eh? ¿No oye? Oh, qué bonito Oh, qué bonito Oh, qué bonito ¿Qué es esa casa? Es de esa dan José Este está abierto, par de locos Madre que lo parió Cierra aquí esto Eso no puede ser más Buen itába Mirá a ti, puño Funda ya Cuando saliga que va a morir Dios, Dios, Dios. Ahí se me la conió. Dios, Dios, Dios. Esto se pone feo, ¿eh? Que no queda nada, que son muy guapas estos zombies. Madre, que nos parió. Ya está, ya está. ¡Eh, eh, eh! ¡Darle algo! ¿No tenéis una comida al lado largo? ¡Un porro! El con tu chupas me la tiene un ayura bebida. ¡Que te lo ha dado un poquito, dice! ¡Epa, dónde vas! Ya podíais ver a la costura de muerte. ¡Ah! Decirle de parte del doctor Xupangela, ¿vale? Que haga lo propio con mi nombre. Ok. Que nos la chupe, ¿no? ¿Tú la has pillado, no, María? Yo sí. Vale, vale, pues venga. ¡Vamos que nos la chupe! ¡La cogí! 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 ¡No! 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 ¡Me voy a correr más! ¡Que no puedo, tío! ¡No! ¡Que no puedo, de verdad! ¡Aj! ¡Que no puedo, que no puedo, que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Oh, dios, dios! Dije que me iba a correr más. ¡Ay, mis piernas! ¡Ah, joder! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Hustia! ¡Esta carrera ya me ha matado! ¡Ah! ¡Oh, dios! Adiós, las chicas se han quedado por ahí Y tú llámalo también Mira mi pequeño niño, ¿cómo corre? Ella no puede más Piernecita de pollo Es que ya va a empezar la mochila ¡Vamos, María! ¿Te llevo yo la mochila? Ay, otra vez no, tío Otra vez, macho No puedo más, tío De verdad que me duelen las piernas Tío, vienes para arriba La tía ha dicho, ¿eh? Apunta a pasar, loco Ahora sí Cuéntale un chiste de los tuyos El de los judíos, el de los judíos Venga, cuéntale el de los judíos ¿Cómo metas 10 judíos dentro de un Sharpanda? En el cenicero Cuéntale otro No me sé ninguno más Corrí en teoría No se pasa Tú sigue grabando que te va a enterar Odio, odio, odio Sí, sufrimiento Bueno, te tenemos que desactivar Y cómo lo sé Pues no sé, no he dicho que lo haga Ah, vaya desactivado, ¿por qué? No queréis bombazo ¡Pum, pum! ¿Y tampoco los aires? ¿No has visto mis vídeos de aviones cayendo en casa? Ah, sí Ah, no, hombre, tío Cuéntame, ¿eh? Millones de gente mirando Sí Tú no sirves, tú no sirves Yo gano a ti ¿Qué haces si agarro en boca? Eso digo yo, al lado de una bomba, ¿eh? Tú verás, tío No ves que vamos a explotar Esto me lo he puesto Porque resulta de que era para los zombies Ajá Sí, pero un cabrón me ha engañado ¿A Dios? No, a Dios también un cabrón, pero no era él A la mejor A la mejor A la mejor Y entonces, pues resulta de que yo me iba a enmolar Pero me he arrepentido Se me ha apretado el culo Cosa que sí, sí, sí Me he cagado No sabes por dónde puede salir Tortuguilla sumando Y digo, no, quita bomba mejor Y hay que ayudar Esto tiene código Ajá No, ajá, no, código Vale, vale, vale Pero bueno, ¿qué? Tú no bailas despacito No es roto, ¿no? No es roto, no es roto Es que no sabe rezar Si no ponía rezando mirando a Meca Eso también No, tú no No, tú no Tú bailes Ay, tiene que rezar Meca ¿Dónde estaba la Meca? Ah, Meca, al fondo, a la izquierda, como todas Entonces, es que no hay más Tiene código Sigue bailando Ay, que no, tú no Es ella Vale, vale Tú eres más buena que tú Sí, sí, ya Claro Claro Hay una mano Cortada No Y tiene un número en un hueso Sigue bailando, Fonsi Ay Y tiene un número en el hueso Ahora baila tú Para tú, baila tú Adiós Ahora baila, ahora yo paro Ay, igual que tú Se mueve igual que tú, tío Igual que tú 17 mujeres tengo ¿Por qué te crees que me he puesto esto? Claro que sí Qué bonito lleva Qué fresquito, eh Yo me hago baño checo Sí, checo, checo, checo Sí, checo, checo, checo Tres números Vale Y quitamos bomba Estupendo Y os pon un sellito guapo Qué bonito guapo Hola Sí Bueno, chavales Muy bien ¿Tenéis un ratito andando? Ahora nos vemos Venga, sí No, no, no la hagas rotar Oye, bailando Eso te lo hagas Ay, el baile de la toalla Bueno, pues vamos Vamos ahora al mercado En busca de un brazo, ¿no, hombre? Vamos a un lío Y a apuntar tres números Así que venga Vamos, 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 muchachos Aquí tenemos mi osito ya por fin Y a mi Eva Que ha tenido que ir al médico A ver, a final, ¿no, tío? Vamos a afeitar el pecho Mira, tío Al final han depilado el pecho Pero bueno, está ya mi osito, ¿no? Sí Bueno, pues creo que tendríamos que hacer ahí una prueba Ah, sí, aquí tenemos que hacer la prueba Vamos a tirar para adentro, ¿no? Vamos a tirar para adentro, ¿no? Arrebichi, hija puta Adiós, aquí vine, aquí vine Corre, corre, corre Adiós 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 Adiós, no jodas Adiós, no jodas Hòstia, esto ya se pone feo Bueno, como se puede ver Lo que es el recurso económico Por la parte de los medios, obviamente Esta la cosa El gobierno de los Estados Unidos pretende que lo pague yo Y eso no va a ser así Eso es una vergüenza Está claro Por supuesto Y encima con cachondeíto diciendo que si mi pelo es una mierda No Que va, hombre ¿Y el niño que tiene? ¿Qué brilla? Hombre Pantén Pantén Cuidado Nos tiene que dar a la tele de mi el truco del champú A ver, sí, sí, sí Para comerse brillo Ahora mismo Ahí dentro Hay dos personas que están debatiendo a la gente la vida y la muerte Y además por un motivo diferente al vuestro Por lo tanto Os voy a pedir que si escucháis algo Lo ignoréis ¿Te seguimos? Para que no he dicho nada Ahora esto ¿Es oscura o enciendo un flaquillo? Yo enciendo un flaquillo Y he visto esto Mira, hermano ¿Qué hago? Adiós, adiós ¿Tere? ¡Ay, Miguel! Bienvenido Gracias por lo que le he puesto ahora ¡Ay, Miguel! Me encuentro más cómodo en la oscuridad Dale a la luz Siquiera te alumbro, eh Acabo de decirte Que no se ve nada El gobierno bajo mínimo ¿Cómo quieres que se vea? Por lo cara que está Por favor Pues venimos de parte de ella Que nos ha dicho que vinieramos a un busca tuya ¿Y qué traéis? De su parte Cholo No sé Que la amenaza entre de fuera Hay dos personas que no están haciendo nada, ¿verdad? Sí, correcto Mira, ahí te sale una Dos personas que se ven conmigo Bueno, Dios Mira, pues ¿Qué da suerte con los cascos, muchachos? Vamos, gorditas ¿Habéis dado cuenta como además de oscuro También está sucio? Ah, pues Mira, propongo un trato Está arriesgando su vida Sí Para conseguir el código Sí Vosotros Me vais a ayudar a limpiar un poco mientras Vamos a limpiar Adiós Y eso A lo mejor os da la oportunidad Sí De encontrar ¿Dónde está la casa fuerte? Esto para ti Vale Y esto para ti ¿Y qué limpiamos? Y podéis limpiar Pues toda la Casa Blanca, ¿verdad? El pasillo Oja Dicimos que venimos nos ponen a barreteres Lo que nos faltaba por ver Pero barri... Pero si barriamos, ¿qué encontramos? No, 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 no Silencio, silencio Bueno, pues ya hemos encontrado la casa fuerte, ¿no? Muy bien, María Abre ¿Qué hay? ¿Billete de 500? Fotos comprometedoras Fotos comprometedoras A ver, ¿eh? ¿Quién? Unos documentos confidenciales clasificados Solo necesitáis A ver si sale haciendo guarrería Mira, a ver O sea, que son dos iguales, ¿no? Correcto Ah, vale ¿Seguro? Tú miras que... ¿Tú me has mirado? Tú miras que me va a imprimir Yo no me fiaría, ¿eh? Tú es que te fías también de cualquiera, María Antes te han quitado el mapa, cojones Pero me fiaría, ¿eh? Vale, pues aquí te lo dejamos, ¿vale? ¿Tú se han quedado para comer sopa? Mira ahora con la criatura No sé si son algo impredecible Vale Es que esto está todo oscuro, hermano Si yo apago esto, mirad No me he subido nada, tío Mira, aquí tengo mis servicios, ¿eh? Mira mi soldado Tú no lo has visto, ¿no? Mira, mira mi soldado, ¿eh? Esto es que es soldado, ¿eh? Con un meaero y un palo de estas, ¿eh? Bueno Vamos a ver que nos parió Eso es lo que ha dicho No, no, esto está malito ya, está malito ya, no puede correr ya Dile el código, dile el código Hola ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que le tocó! ¡Horja! 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 ¡Pues lo ha hecho muy bien! Y tú quién es? Ahora que por esas reglas de traerla empezamos. Yo soy María, de la... Y aquí que teníamos que encontrar, tío? Es que aquí me llevo por casualidad. Por eso digo que no sé... Para mí no es. No. Pues entonces es que no hemos colado con la cara antes de ti. ¿A qué sí? Pero te graba para YouTube, a lo que importa. Por fin nos cansamos. Aquí está, tú no lo buscas, no lo hayan encontrado. Yo que llevo buscando toda la noche. Me ha apañado que un fampango, eh? Lo habéis visto, ¿no? A mi hombre, ¿no? Y aquí tenemos a la chica que me quería comer al principio. ¿Os acordáis, no? Y ahí está en mí. ¿Qué dice, hermano? ¿Alguna palabrita? Ah, entiendo, entiendo. ¿Tú lo has entendido, no, Jorge? Era un carabelito. Era un carabelito. Grande a todas las hermanas. Yo no podría, yo no podría, de verdad. Yo a mi mañana me dolería a todo el cuerpo. Bueno, me dolería a todo el cuerpo y la garganta. Qué gana de conocer a Isla, de verdad, hermano. Dios, yo cabrón. Este vio nada más que se mete más rato, ¿eh? Ay, qué pasa, Tere, ¿qué hay que hacer aquí? No sé. Es que hasta Isla ahí, que guapo, hermano. Ah, mira. Por favor, se juegan, apaguen sus móviles, entre y salgan solo durante los aplausos. Ah, eso es un DT. Ah, vale, yo pensé. ¿Por qué me he hecho eso? Yo digo, vale. Venga, vamos para adentro. Vale, ya no se va a esquina. No se me gusta dar fondo. Vale. Y se leen la puerta. Suéltame, Tere, coño. Primero de todo, traigo un mensaje del doctor y doctor. ¿Ve? ¿Dónde está? Que sea. Avante, por favor. Mueve, avante. Ah, despacito. Del doctor y doctor. Y me voy por ahí. Decir si tiran a la pieza de las chichas. Ay, Dios, Dios, Dios. Tira, tira, cabrón, que me coge. Madre, que lo parió. Tira, tira para allá. Ay, coño. Que me choca, hostia. No, 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 no. Aquí. Apaga ahí. Es que no se ve nada, tío. Me gusta decir cinco segundos para salir de mi tierra. Vámona. Y eso que nos vamos a correr. Y eso que nos vamos a correr. ¿Va a quién se van a matar? José, tú no corras, hijo. Ay, que se ha matado a Paco. ¿Quién se ha caído? ¿Quién se ha caído? ¿Ves? ¿Ves? ¿Está hecho lo de nuevo? Espérate, espérate, espérate. ¿Está hecho lo de nuevo? Parate, parate. Abuló. Hostia, es la primera vez que venís y lo estoy pasando bien. ¿Cómo ves? Abuló. Es que cayó por la foto. Está abierta, tío. ¿Ya ha hecho ventusa? Sí, la verdad que sí. Vamos a ver si hay gente pesada. Parate que se ha hecho daño. Hombre, que se ha saltado tres escalones. A ver. Es volado. Y por dos. Pues bueno, muchachos. Son ya las cinco menos diez. Estamos aquí delante del escenario ya. Va a terminar la última de estas. Esto ahora se pondrá hasta la bola. José Daniel es médico. María se ha caído. Jorge ha aguantado bien, ¿no? Eva ha estado de acompañante. Sí, pero yo me caí también. También se ha caído. A mí me han comido un poco. ¿Ya te quitan hecho? De todo también, ¿no? Me han echado la lente. Me han echado la lente. Me han echado la lente. Adiós. ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Ale! Muy bien. Muy, muy, muy bien. Sí, señor. ¡Vámonos! ¡Ale! Lo que queda es correr a lo poquillo que queda. ¡Ale! ¡Ale! ¡Tócatelo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eres grande! ¡Me lo habéis pasado bien, ¿no? ¡Propendamente! ¡Reventadito, hermano! ¡Reventadito! Y esto ha sido el apocalipsis... ¡Joder! No te ríe a tenis tú tampoco, coño. El apocalipsis zombies. Habéis visto que es una auténtica pasada. Enhorabuena a los actores que había allí, que lo hacían de puta madre. El segundo año que voy, no sé si iría un tercero porque creo que todavía me duelen las piernas. Y es que de primera va allí y dices tú, no, no voy a correr. Pues, acabas corriendo. Y mucho. Así que mi enhorabuena a Manu, a los organizadores también, a los actores que habéis hecho esto posible. Y a ustedes sobre todo por ver el vídeo y haberlo disfrutado, creo que tanto como lo disfruté yo. Así que desde aquí un besito. Un abrazo fuerte de los míos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.